¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este Zoonoticovid. El día de hoy es febrero, pero vamos a cerrar enero, así que está con nosotros Alfredo. ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! Bueno, ¿cuál es el reporte que nos traes el día de hoy? Gracias, estamos... bueno, ya estamos a 4 de febrero, ya estamos terminando. Ya tengo, obviamente, las cifras de los 3 días anteriores, pero nada más necesitamos este video para cerrar enero, lo que fue el peor de la pandemia hasta el día de hoy. Sí, rapidísimo, la curva completa el 31 de enero cierra en 1.864.260 casos. Veamos cómo... lo más seguro es que este mes llegamos a superar los 2 millones, vamos a estar entre los 2 millones. esperemos que no llegue, pasemos los 200, 200, 2 millones, 200 mil. Entonces vamos a estar en ese rango entre 2 millones y 2, 200. Vámonos a la semanal, donde obviamente la semana del 24 de enero tuvimos el mayor pico semanal y ya después ya estamos viendo que inclusive bajamos del 17 de enero. O sea, ese es el día que termina esa semana. Esperemos que siga con esta tendencia. Recuerden que esta semana es con sesgo y que por el puente normalmente las cifras se van reflejando como por el fin de semana, que sería viernes, sábado. Vamos al periodo de 14 días, que aquí sí es la parte importante. Obviamente, como esta semana va a disminuir por el sesgo del fin de semana largo, va a estar obviamente abajo de los 200 mil, lo más seguro. Pero todavía vemos que casi, o sea, es una diferencia del 3, 4% entre el 229 mil y el 222 mil. Esperemos que ya las cifras consecuentes sean por debajo de los 200 mil en cuanto a los 14 días. Si quieres, vamos a la siguiente. Obviamente, obviamente, lo que estábamos diciendo, enero es el peor mes, superamos el 1 millón 71 mil pruebas y esto nos dio 438 mil 166 contagios, nuevos contagios reportados para enero. Obviamente, arriba del promedio, totalmente muy, muy, muy arriba del promedio. Este es el promedio de seis meses. Vemos la positividad. Nos estamos colocando a la misma altura de los otros tres meses, arriba del 40%, sin superar el 41%. Sigue siendo un dato preocupante y la mortalidad, pues, obviamente subió comparado a diciembre a 7.47%, obviamente porque, pues, es el mes con mayor, este, con mayor mortalidad el de enero. Vámonos a la siguiente gráfica, donde aquí sí vemos una disminución de la positividad. Cuando veníamos de la mayor, que es el 44.12 hace cinco semanas, ya estamos disminuyendo a 36.90. Entonces, esta última semana fue de 101 mil 41 contagios nuevos reportados y 273 mil 795 pruebas. De ahí nos vamos, recuerden que todo esto está el 31 de enero. Vamos a la siguiente parte. Aquí, obviamente, el 1.59 es los 27 mil contagios que hubo ese día y de ahí, pues, ha ido disminuyendo. Esperemos que ya no se presenten cifras arriba del 1.3, 1.4%, porque eso significaría que otra vez se está reactivando el contagio. Vamos a la siguiente. Obviamente está actualizado al 31, me parece que sí, déjame meter rapidísimo. Sí, está actualizado al 31. Pues, ya estamos disminuyendo. Veamos que en las últimas semanas, este, que fueron las de mayor contagio, empezaba la semana como por 7 mil. Este, seguimos en esa parte, pero ya no tan en ochos. Ya viene disminuyendo el promedio de la parte más alta y ahí está el dato de casi 28 mil el día con mayor reporte. Ese ha sido el mayor pico en toda la pandemia. Esperemos que no lleguemos a los 30. Será muy poco probable este mes. Pero si va esto disminuyendo, según lo que dijo, se me olvidó el nombre del doctor que estuvo encargado de la epidemia de influencia de H1N1. Se los traeré el nombre la siguiente vez. Donde, pues, obviamente, a principios de marzo, como todavía está el invierno, pues, sigue, sigue el frío y, pues, eso le da un poquito más de espacio al virus COVID-192 que da al SARS-CoV-2, que después da al COVID-192. Vámonos al siguiente. Perfecto. Bueno, aquí ya acorté la gráfica de los promedios móviles. Aquí vemos la parte donde estaba previo al fin de semana largo de noviembre y ya después fue cuando se elevó el contagio. Esperemos, ya está presentando signos de posible desaceleración y esperemos que se confirme en las siguientes semanas. Y esperemos no hacer videos en este mes para reportar nuevos picos o nuevos máximos. Viene la siguiente gráfica que es prácticamente desglosar los contagios. Vamos ya casi acercándonos a los 4.5 estudiados y de ahí, pues, casi 24, 2.4 millones han sido negativos. 2.4 entre 4.5 nos da más o menos, está, no, no estoy equivocando. Espera, 2.4 entre 4.5 nos da como un 53% de negativo y el otro sería un 101.83 millones de confirmados. Eso nos da aproximadamente el 40%, 41, digamos, sí. Y vámonos a la siguiente, donde todavía no alcanzamos los 160,000 en sospechosos sin posibilidad de resultado. Pasa a la siguiente si quieres. Y vamos a ver cómo, pues, obviamente vemos el siguiente pico que ya rebasó el anterior a la pandemia. Esos son casi los 28,000 que se reportó en un día de nuevos contagios. Y vemos cómo ya se está empezando a disminuir con el promedio. Vemos que ya está yendo hacia abajo. Todavía nos falta regresar a esa parte en el promedio de abajo del 8%. Vámonos a la siguiente, donde aquí se agrega el promedio de, déjame ver, ¿cómo era el promedio? Creo que el promedio era de tres meses o seis meses. Es de seis meses. Este es el promedio de seis meses, la línea punteada. Ahí, pues, obviamente nos dice que la tendencia está por arriba del promedio de seis meses. Creo que este es semanal. Sí, semanas, seis semanas, creo. O doce semanas, no me acuerdo. Si es seis meses, entonces luego lo checaré. Pero déjame, checo rapidísimo. Pero si está arriba de, dice doce, son doce, son tres meses. Es trimestral, perdónenme. Ya lo vemos que ya está llegando al mismo tope. O sea, no lo rebasó por mucho. No llegamos a los 9,000. Está habiendo bastantes de esos esta semana. Esperemos que no lleguemos a estas cifras de los 9,000, alrededor de los 9,000. Pero por si seguimos con la tendencia, yo creo que si la línea se ubica arriba de los 5,000, pues, estaremos viendo semanas. Estas cuatro semanas van a estar por arriba de 5,000. Dudo que estén por arriba de 9,000. Listo. Y nos vamos a la última gráfica, que es prácticamente, pues, la línea de tendencia. Vean cómo lo que habíamos dicho que no queríamos que subiera. Bueno, hubo unos días que subió el, este, subió muy poquito el porcentaje de mortalidad. Pero de ahí, pues, se ha mantenido, este, estancado. Esperemos que para este mes nos acerquemos a los 8 o disminuyamos abajo de la línea de los 8% de mortalidad. Y eso sería todo. Perfecto, pues, gracias por aquí estar siempre en el NauticoBit. Claro que sí. Este, ahora, este mes no, no pretendo hacer, este, un pronóstico rápido. La verdad es que prefiero ver cómo están las tendencias. Yo desearía que, obviamente, estemos entre los 300 y 400,000. Va a estar muy abierto, obviamente. Obviamente, si estoy repitiendo mucho esta palabra, disculpenme. Pero tenemos que ver cómo se consolida la estadística. Primero tenemos este sesgo de lo del puente. Y ya después veremos que, pues, obviamente, como la gente ya está teniendo mayor contacto con noticias de que gente perece o gente se contagia, pues, obviamente, pues, si ya hay un poquito más de temor, esperemos que eso ayude para tener más cuidado y no estar teniendo más contagios. Pues, perfecto, chavo. Vamos a repetir la tendencia. Sí, denle like, compartan, comenten. Comenten y saludos a los que quieran. Saludos porque ahora no han comentado. ¿San José Luis? Tu amigo, sí. ¿San José Luis? Sí, sí, sí. Siempre comentan. Saludos, salen, pues. Nos vemos. Bye.